Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Y también hemos podido observar que se encuentra en esta reunión al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El mandatario yucateco y el próximo jefe del Ejecutivo Federal arribaron hace unos momentos a este lugar donde estoy presentando las imágenes, casi dos horas antes de lo previsto para participar en este encuentro previo con funcionarios de la próxima Administración Federal y del Gobierno del Estado sobre el tema del Tren Maya. En esta reunión estuvieron presentes por el gabinete del presidente electo los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espuri, de Turismo, Miel Torruco Márquez, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Hacienda, Carlos Usúa Macías, de Energía, Norma Najé García. Y los próximos directores de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Butler Díaz, de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Alejandro Álvarez Reyes Retana. También están los futuros directores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, del Consejo de Promoción Turística de México, Gabriela Cámara Bargelli. Por la Administración Estatal acudieron o están presentes en estos momentos los titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra, de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, de Turismo, está también presente, Michelle Fridman, de Obras Públicas, está Virgilio Crespo Méndez, de Fomento Económico y de Trabajo, Ernesto Herrera Novero, y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Zayda Rodríguez Gómez, así como el Coordinador de Asesores del Ejecutivo del Estado, Álvaro Juan Escámara. Son los que hemos observado que se encuentran en esta reunión que al momento se lleva a cabo en este Centro Internacional de Negocios. En unos momentos más estaremos haciendo ya enlaces con nuestros reporteros asignados a esta cobertura especial del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien se reúne, insisto, en esta capital yucateca en estos momentos con los mandatarios de la zona sureste de la República para pues trazar los objetivos y los avances que se tengan en relación a este proyecto de Tren Maya. El tercer encuentro que se celebra aquí en el Estado de Yucatán y bueno, el presidente electo, como hemos observado ya en estas imágenes, ya está presente aquí en el Estado de Yucatán. Dos horas adelante, dos horas anticipado, según dio a conocer parte del Estado Mayor Presidencial, se anticipó esta gira. Y en estos momentos están reunidos a puerta cerrada en este Centro Internacional de Negocios. En unos minutos más, ahora son las 11 de la mañana con 34 minutos. Aproximadamente a las 12 horas se estará abriendo las puertas para que ingresen los representantes de los medios de comunicación y ahí se va a ofrecer una conferencia de prensa donde se darán a conocer los avances o los pormenores que se han logrado concretar esta mañana en esta reunión entre los gobernadores que le he citado de la zona sureste de la República Mexicana con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí con este corte informativo, aprecio mucho la sintonía a través de la nueva televisión digital Eclipse Televisión. Más adelante, en cuanto tengamos ya la información de esta conferencia de prensa, regresamos para presentarle los detalles de esta gira del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a Tierras Yucatecas. Gracias por la sintonía, que siga usted disfrutando de nuestra programación. Saludos, muy buenos días. Gracias.